... ...audovisual el 24 de octubre a las 5 de la tarde. En este taller se proyectará una película y un corto de terror, aprovechando que son fechas de Halloween. Y después se hará un análisis a cuanto a la dirección, el guión y los personajes. Será impartido por Juan Luis Daza, que es crítico de cine. También el 25 de octubre se hará un taller de iniciación a juegos de rol. Todas estas actividades que estoy ahora mismo anunciando serán en la Casa de la Juventud. Será a las 5 de la tarde también. Y se explicará que es un juego de rol, las características y ejemplos. Y también se hará una simulación de un juego. Este taller será impartido por Javier Cervilla, que es un diseñador de videojuegos. Y también, para ponerle punto y final a estas actividades que marcan al final un ambiente fantástico y temático, vamos a hacer dos microteatros. Serán dos obras de una duración entre 10 y 15 minutos. La temática será de terror. Y se harán dos pases. Todas estas actividades serán gratuitas. Y se harán en la Casa de la Juventud. Para poder inscribirse en ella, podéis hacerlo por correo electrónico en juventud.itolinares.es o en revistatartaru.gmail.com. De todas formas, si alguien no tiene manera o acceso a poder notificarlo por correo electrónico, os podéis dirigir directamente a la Casa de la Juventud, que os explicaremos con mucho gusto las actividades que se van a desarrollar, en la hora y toda la información que necesitéis.